Nos encontramos en el sector Manviche Blanco de Humacao y vamos a ver una propiedad que está disponible para la venta. Está en una curva con un buen solar. Tiene espacio para hacerle marquesina por aquí por este lado. Y es una propiedad de un cuarto y un baño. El asking price de esta propiedad es de 50 mil dólares. Mi nombre es Ramón Mejías, 787-608-9703. Vamos a verla. Tiene buen balcón. Espacio de sala, comedor. Sala específicamente. Techo en buen estado, piso, paredes en buen estado. Cocina y comedor. Gabinete en PVC. La casita no se ve mal. Es pequeñita, sí, pero no se ve mal. Tiene un cuarto cómodo. Mire, ha llovido y honestamente no voy a bajar para allá. Pero, déjenme hacer una curvita por aquí y sacar el celular. Ahí está. No se me caiga. Ese es el solar. Hasta esa vera que está ahí es el solar de la propiedad. Lamento si quedó viradito, pero fue que saqué la mano a través de una ventana. Pero es para que vea lo que lo rodea. Tiene patio en la parte posterior. Aquí el área del calentado de Londres y aquí el baño. Repito, es una propiedad de tres, de un cuarto, un baño. Sala, comedor, cocina. Mire, no está mal. Estamos en el barrio Mambiche Blanco de Humacao. Estamos en la carretera 9-6-934. Vamos a salir. Y vamos a ver. Estamos básicamente en la carretera principal. Tenemos un acceso aquí en la curva. Esta es la carretera principal. Y esta es la propiedad. Siendo todo este solar parte de la propiedad. Y por aquí vamos a ver la colindancia en la parte posterior. Mi nombre es Ramón Mejías. 787-608-9703. A su orden.